Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Eric y el otro día un compañero mío que estaba revisando vídeos de nuestro canal me comentó que antes de iniciar un vídeo tengo que presentarme, ¿no? Por si el espectador no me conoce. Bueno, pues mi nombre es Eric, soy el trader y el CEO del proyecto ArmagFx. En este vídeo quería compartir con vosotros mi jornada de operativa de ayer en Mini 100500, el 24, la operativa del 24 de julio. Ha sido mi última sesión operativa antes de irme de vacaciones. Ya estamos en esas fechas, ¿no? Que uno no, el alma de uno ya no quiere trabajar para nada. Muchos de vosotros nos estabais pidiendo subir más casos prácticos en el canal, así que hoy cumplimos con la promesa, ¿no? Estábamos contestando por privado que sí, que iremos subiendo más casos prácticos. Así que os dejo ver mi operativa. Ha sido una guerra, stop process, de todo, de todo. Así que espero que os guste. Sin más, os dejo ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!